El PRI y el PAN, pero ahora ya quedó demostrado que son lo mismo desde Salinas, ayer lo explicaba yo, pero también es legal y yo les diría que es benéfico, porque hace mucho daño la simulación, el engañar, de que se tiene una ideología, principios, un programa, nada más en el papel, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, cuando ya se van aclarando posturas, se ayuda mucho a la vida pública, o sea, es bueno, nada de simulación y tienen además todo el derecho de unirse, de asociarse, lo no sólo los partidos en México, en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!